Me encanta verte trabajar, Chico Fresa. ¿Quieres hacer un cambio? Porque me cansé un poco. No, 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 no te preocupes. Es que concéntrate, ¿sí? Concéntrate, concentrado. El que está muy concentrado es Gastón, ¿lo viste? Sí, pero la verdad es que no sé si es por la tarea o por la maestra particular que tiene. La verdad que se ven muy bien juntos, ¿no? Sí, sí, ojalá vuelvan juntos. Así pueden ser la segunda mejor pareja de roller. Hasta con eso compites, es impresionante.